El mejor lugar para degustar comida rápida es Pancho's Snack Bar en la ciudad de Baños, que está ubicado en la esquina de las calles Rocafuerte y Maldonado, propiedad de Vicente Freire Yepes, hijo de una familia de emprendedores. Bueno, yo soy baneño, mis padres baneños, toda mi familia baneña, todos nos educamos en Quito y regresamos acá a nuestra tierra y prácticamente toda mi familia está emprendiendo diferentes negocios. Estoy con un local, el Snack Bar, el negocio tiene ya 30 años y seguimos con las mismas ganas como cuando nos iniciamos. Nosotros básicamente trabajamos con comida rápida como es con papas fritas, hamburguesas, sándwiches, cafetería, tenemos un té muy tradicional que lo hacemos nosotros, gaseosas y unas cervezas para refrescarse también. Bueno, el turismo nosotros lo hemos tomado de una manera muy seria porque realmente es quien nos está dando de comer, nos ha servido para educar a toda la familia y seguir prosperando en el ámbito turístico. 30 años de vida tiene Pancho's Snack Bar, en el que sobresale el buen gusto en la decoración con personajes que hicieron historia en el arte y que son admirados por personas de todas las edades. Bueno, un día de trabajo para nosotros empieza tipo 6 de la mañana, que debemos empezar a alistar las cosas, hacer la limpieza, tener todo listo para poder abrir a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Siempre nosotros hemos puesto, como usted miró, muchos cuadros que periódicamente lo estamos cambiando, que sirve como información para las generaciones nuevas. Siempre hemos trabajado, como le digo, desde muy niños y la satisfacción más grande es el haber educado y seguir educando a nuestros hijos. Entonces, en esa línea nos mantenemos de que toda nuestra familia debe estar muy bien preparada y así lo estamos haciendo. Bueno, les invitamos primero a Baños, que vengan y vean que todos somos emprendedores y van a tener el gusto y les vamos a esperar con mucha satisfacción. Que vengan a mi local, que está ubicado en pleno centro de Baños y que realmente vean que sí somos emprendedores.